Y nunca, nunca, jamás olvidar lo que decía Vicente Guerrero, la patria es primero. Que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptamos ninguna intervención. Y en el caso de que se requiera defender el territorio, defender nuestra soberanía, México tiene mucha autoridad moral, tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo. Ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio. De todas maneras, si lo hicieran, no van a defender a México solo los marinos y los soldados. Vamos a defender a México, todos los mexicanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!